Hola mis panditas, ¿cómo están? Hoy estamos con un nuevo video para el canal ¿Y qué creen chicos? Han llegado... ¡Ay se hizo de noche! Han llegado los maniquíes, maniquís aquí a Adopt Me Y en este video vamos a ver pues toda la información sobre este nuevo artículo Así que bueno, comencemos con este video Y bueno, ya estamos aquí adentro de mi casita que está un poquito mal decorada Y vamos a entrar a la casita y aquí están los nuevos maniquíes, súper bonitos Vamos a editar casa y luego nos vamos a ir aquí en donde dice mostradores Y al mero al frente nos van a aparecer los maniquíes que cuestan 750 cada maniquí Ya no tengo bugs, ya me los gasté todos en el circo Pero bueno, cuestan 750 cada maniquí Y en estos maniquís puedes poner cualquier outfit Yo voy a poner el del circo, este, que está muy bonito el del circo Que ya lo pueden ver en un video Este, vamos a poner el del Halloween 2023 Vamos a poner el de la Navidad 2023 Este, que más vamos a poner aquí Este, el Panda Safari Excelente Y listo Miren, aquí está, ay se ve muy extraño Pero miren, aquí están los maniquís Están muy bonitos porque aquí puedes mostrar tus outfits Y también tú puedes venderlos Por ejemplo, vamos a ponerle a este outfit un 100 Porque es el outfit de circo A este navideño vamos a ponerle un precio de 55 Este, y tú los vas a ir, tú los vas a poder comprar Y al momento de comprarlos se van a guardar aquí en tu inventario de atuendos Y lo vas a poder usar cuando tú quieras Si tú ves a alguien con un atuendo que a ti te gusta Lo puedes comprar y tú puedes tener ese mismo atuendo que la persona que tiene ese atuendo que te gusta Y pues sí Así que bueno, este, esto es todo Es toda la actualización Es muy sencilla pero está muy bonita porque puedes poner todos tus atuendos Los puedes vender Y están muy bonitos Y bueno mis panditas hasta aquí el video de hoy de esta mini actualización Si les gustó no olviden regalarme su like Además de suscribirse con todo y campanita Comentarme un comentario de que les pareció este video Y compartir este video con todos sus amigos Además de seguirme en todas mis redes sociales como TikTok e Instagram Y bueno pues nos vemos en un próximo video Adiós Adiós